Y todo se va yendo y desapareciendo Todo se desvanece y ya no crece Los bellos días del verano y del invierno Todo va muriendo con el tiempo El tiempo no es más que un invento del hombre En realidad el tiempo no corre Corremos nosotros más que el tiempo Aquel amor que habíamos encontrado un día Al que en la inocencia juramos amor eterno Aquel amor que solo doró un solo día Todo se va muriendo con el tiempo El tiempo no es más que un invento del hombre En realidad el tiempo no corre Corremos nosotros más que el tiempo La ternura se escapa quizá un sábado noche La dulzura nos abandona quizá cualquier día El engaño se olvida también, es víctima y lamento Pero todo se acaba muriendo El tiempo no es más que un invento del hombre En realidad el tiempo no corre Corremos nosotros más que el tiempo Se nos olvidan las pasiones de los acontecimientos Se nos olvidan las desgracias, los advenimientos Se nos olvida la vida y ella sigue corriendo Y está claro que todo se acaba Y está claro que todo se acaba con el tiempo El tiempo no es más que un invento del hombre En realidad el tiempo no corre Corremos nosotros más que el tiempo Y todo se va yendo y desapareciendo Todo se desvanece y ya no crece Los bellos días del verano y del invierno Todo va muriendo con el tiempo El tiempo no es más que un invento del hombre En realidad el tiempo no corre Corremos nosotros más que el tiempo Aquel amor que habíamos encontrado un día Al que en la inocencia juramos amor eterno Aquel amor que solo duró un solo día